1, 2, 3, digan whisky Hijo mío, quiero que sea siempre un gran profesional Ya le avisó, pero ¿sabe qué? Yo estoy esperando hace mucho rato Pero es que estamos colapsados hoy día, señora Un gran hombre Que iba a contar conmigo, tu viejo, que te ama Hay que ponerse firme, ponerse los pantalones y nos aparo el día lunes Ni una camioneta sale aquí del taller Esa es la única opción, yo creo, compañero Muñoz, ¿sabéis qué pasa? Que el hombrón no va a estar ni ahí con echarnos cagando Si nos vamos a paro ¿Están claros? ¿Qué juega con mi hermana, Juan? ¿Qué te metís postreídas para aguantar tu hermana y yo? ¿Estamos claros, no? ¿Estamos claros? Ya, loco, ya vírate, vírate, Juan Sí, vírate, conchimares Que tengáis un gran trabajo, hijo Mucho trabajo, todos los que te merecís Para que nunca nadie te pase a llorar Salud, mierda Salud, mierda Salud, mierda Salud, mierda Salud, mierda Algo tirote ¡Gracias!